Escondido Escondido una vez más En este cuarto vacío Y los ecos de mí mismo Escondido y sin hablar Sepultándome en botellas Que me borren la certeza para ver Cómo puedes esperar Que me levante del piso Dando vueltas en un bar Sin cambiarme de lugar Me he escondido una vez más De tus fotos, tus amigos De tu rabia y tu vestido Escondido y sin hablar Cerrándome en botellas Que me nublen la certeza para ver Cómo puedes esperar Que me levante del piso Dando vueltas en un bar Sin cambiarme de lugar Dando vueltas en un bar Dando vueltas en un bar Sin cambiarme de lugar Cómo puedes esperar Que me levante del piso Dando vueltas en un bar Sin cambiarme de lugar Sin cambiarme de lugar Dando vueltas en un bar Sin cambiarme de lugar Dando vueltas en un bar